Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Procesos. Hoy tenemos un capítulo más en esta serie donde estamos explorando plataformas que apalancan todo lo que es la gestión por procesos, toda la tecnología que hay detrás para ayudar a impulsar la transformación de nuestros procesos y de la organización hacia una gestión de BPM. Por sus siglas en inglés. Así que vamos entonces a arrancar con nuestro invitado que nos acompaña hoy desde Panamá. José Raúl, muy buenas tardes. Gracias por conectarte. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Muy bien, todo muy bien. Qué bueno, gracias ahí por conectarte, José Raúl. Vamos a estar hablando sobre la plataforma Bonita de Bonita Soft. Vamos a estar haciendo un pequeño tour a través de las diferentes bondades que nos da esta suite. NSI como empresa tiene un partnership con Bonita Soft a nivel de Centroamérica. Nuestra empresa pues tiene más de 15 años de trabajar en lo que es la automatización de procesos con diferentes plataformas de BPM, pero siempre enfocado a brindarle a nuestros clientes la máxima provecho para poder hacer las automatizaciones de sus procesos. Y pues con Bonita Soft hemos encontrado una plataforma de mucho valor que nos permite llegar a tener casos de éxito con nuestros clientes. Como te comenté, es una plataforma enfocada un poco al open source. Es su conceptualización, digamos, desde un principio la plataforma se enfoca al tema de open source y dirige a lo que es la automatización de procesos digitales. Como es código abierto, también se conoce como una suite de automatización de procesos que se le han ido incorporando con el pasar de los años muchas funcionalidades hasta llegar a convertirse en lo que hoy día tenemos como es la plataforma de gestión automatización de procesos. Es muy interesante, pues permite crear todo tipo de aplicaciones centrales y críticas que conecten interfaces de usuarios y procesos comerciales con la mejor experiencia del usuario final. Hablando un poco más acerca de Bonita Soft, pues es una compañía francesa que se ha convertido como el mayor proveedor de open source de soluciones inteligentes con un ecosistema de alrededor de 150 mil o más miembros, ya sean a través de su comunidad del open source o como usuarios o clientes finales de suscripción. Con presencia en más de 75 países y más de 100 socios globales, teniendo una gran inversión de diferentes socios para apoyar y llevar a cabo lo que es en conjunto el tema del desarrollo de la herramienta como open source. Como mencionabas hace un momento, ha sido elogiada y reconocida por diferentes analistas, como es el caso de Fortes, de Gartner, que la ubican dentro de un punto muy alto en cuanto a sus cuadrantes de investigación, en cuanto a este tipo de plataforma para el manejo de procesos, ¿verdad? Algunos clientes, en más de 75 países, como les comentaba, se ubican en diferentes sectores, como lo puede ser construcción, energía, servicios financieros, que si bien sabemos para este tipo específico de industria se aplica mucho el tema del proceso, pues es muy reconocida también dentro de lo que son servicios financieros, diferentes tipos de industrias, retail, telco y medios, educación y por supuesto también dentro de gobierno. O sea, si ves, es un amplio abanico de opciones en donde la herramienta o la plataforma como tal ha tenido una buena aceptación, ¿no? Muy completo en cuanto al tipo o al rango de industria en donde lo ves o se ha utilizado la herramienta como tal. Claro, y déjame hacerte una consulta, José Raúl. Juan, tú mencionabas un término que es importante, el de IBPMS, ¿no? Que es Intelligent Business Process Management Suite. Tal vez para beneficio de la audiencia, quienes a lo mejor dicen, oye, ¿en qué se diferencia una IBPMS de una BPMS? ¿O por qué agregarles ahí al inicio? ¿Cuáles son las características o qué es lo que diferencia a una suite como Bonita Soft? ¿Y por qué Gartner ahora habla de IBPMS en este sentido? Sí, por la capacidad de adaptación al entorno, o sea, con ciertos componentes que le permite poder desarrollar muchos conceptos que hoy día manejamos para ser más inteligente o manejar más un poco de inteligencia artificial dentro de lo que es la misma automatización de procesos. lo que es la RPA o la automatización robótica de los procesos, la parte de Process Mining, todos estos conceptos o nuevas metodologías que se le van agregando a lo que es la plataforma, ya no solo hacer la parte de la construcción de los procesos en sí, crear aplicaciones, sino poder integrar estas nuevas metodologías a su entorno o a su plataforma en concreto para que tú puedas desarrollar estos nuevos conceptos de robótica o el manejo de información de minería de procesos, por ejemplo. Siguiendo un poco más, bueno, lo que podemos rescatar de algunos analistas como Gartner, nos indican que Bonita Soft reúne un gran ecosistema de más de 100 socios certificados en 30 países, que para ello la implementación y entrega incluyen tanto grandes empresas de integración de sistemas como consultorías de tamaño medio especializadas en diferentes sectores, sectores como los que analizamos hace un momento en diferentes industrias a nivel global. Ya entrando un poco más entonces a lo que es cómo se da Bonita o cómo se distribuye Bonita, cómo llega Bonita a los clientes finales, hablemos un poco entonces de qué tipo de Bonita o de plataforma podemos nosotros como partner o como empresa brindarle a nuestros clientes o los sabores como se le conoce comúnmente dentro de los que son los diferentes tipos de software. Como se habla mucho de una plataforma open source, encontramos lo que es el Community Edition, en donde pues te encuentras la plataforma de automatización de procesos para desarrolladores profesionales que disfruten de un soporte liderado por toda una comunidad que es sin costo, es totalmente gratis y pues que encuentra prácticamente todas las funcionalidades de la plataforma en sí que ofrece en las últimas versiones de Bonita. Esta versión Community posee toda una comunidad a nivel global en donde todas las personas que están suscritas a esta comunidad pueden intercambiar información, ya sea de mejoras, de consultas o de todo tipo de temas que sean necesarios desarrollar en un momento dado, para que las personas que tengan conocimiento de la plataforma Bonita puedan entre ellos ayudarse y encontrar soluciones. Igualmente Bonita Soft tiene una constante revisión de este tema de comunidad para contribuir sin costo alguno a todos los usuarios que requieran algún tipo de información en la comunidad. Pero aparte de la sección sin costo, que es la comunidad o el open source como comúnmente se lo conoce, hay una edición Enterprise Edition que es una llamada versión de suscripción, donde se pagan anualidades a las casas Bonita Soft y pues puedes encontrar una plataforma de automatización que incluye características más sofisticadas como apoyo a los equipos de DevOps, incluye colaboración y mejora continua a una escala mayor, demandas empresariales con clúster y multitenants que son balanceo en cuanto a lo que es la ejecución de las plataformas o ya a nivel productivo cuando los procesos están corriendo, ofrece planes más robustos de supervisión y de lo que es soporte 24-7 y pues con eso brinda una asistencia más profesional o más dedicada a nivel mundial. Este sabor de Enterprise o Bonita Suscripción lo podemos encontrar tanto on-premise, que sería que uno mismo va a la instalación de su suite dentro de los equipos en la empresa, puedes hacer algún tipo de cloud privada pública en donde en tu cloud, donde tenga los servidores de la organización, puedes llegar a instalar tu Bonita on-premise o también podemos encontrar una versión Bonita Cloud con un entorno totalmente gestionado en la nube, donde vas a tener tu desarrollo colaborativo en tu instalación y a través de los servicios que ofrece Bonita, pues vas a tener todo el despliegue de tus procesos y aplicaciones en el cloud con todos los servicios disponibles que te ofrece la plataforma. Muy bien, perfecto, José Raúl, pues me queda bastante claro cómo está el modelo. Tal vez para ir entrando entonces ya en materia, pasemos ahora si gustas a ver la herramienta en acción, a que nos puedas mostrar un poco sobre el software y sobre esto, pues también a lo mejor hacer alguna, alguna como doble clic o un deep dive en alguna parte específica, porque ya mencionabas, tiene capacidades de modelado de procesos, de ejecución de procesos, también seguramente de automatización. Entonces, como para ir entendiendo los diferentes módulos o las diferentes plataformas dentro de todo lo que es Bonita Software. Sí, básicamente los diferentes módulos. Comenzaremos con el módulo principal que está dentro de lo que es la plataforma, que se conoce como Bonita Studio, lo que vemos en pantalla. Básicamente, hay tres módulos dentro de la plataforma. El estudio, que es como la herramienta de desarrollo o diseño, donde vamos a ver a continuación todas las opciones y bondades que tenemos dentro de la herramienta de estudio, de diseño. También hay una parte de creación de aplicaciones, que se le conoce como Udesigner, para desarrollo y un entorno muy amigable para creación de formularios y aplicaciones que van a complementar lo que son los procesos en sí. Y ya lo que es la parte de ejecución de los procesos, que se le conoce como el Bonita Engine, ya donde está toda la maquinaria esta de llevar a cabo los procesos, las asignaciones de usuarios, con toda una serie de seguimiento a las etapas que hay en el mismo. Y también un componente dentro de esta parte de la plataforma, que se le conoce como un administrador, donde puede gestionar todas las aplicaciones y procesos que tenga desplegado dentro de la suite. Entonces, iniciemos con el Bonita Studio. Es una aplicación, en este caso lo estamos ejecutando en Windows, es una aplicación tipo Windows, con alguna versión también para Mac, en donde vas a tener un entorno de desarrollo y diseño. Hay componentes para Bonita que son necesarios como para todo BPM, como es la parte de usuarios, quiénes son las personas que van a ejecutar las tareas, que van a resolver ciertos casos. Eso para Bonita se conoce como organización. Y dentro del estudio, tenemos la posibilidad de crear esa organización. Cuando creemos esa organización, lo que definimos son los roles y grupos dentro de la empresa que van a gestionar con los procesos. Al final, la organización debe ser una copia o un clon, por decirlo de esta forma, de lo que es la organización de la misma empresa, ¿verdad? Que la vamos a plasmar dentro de nuestro suite de desarrollo. Para poder ir dándole sentido a los pasos que vamos a tener en determinados procesos y así poder hacer las asignaciones efectivas de tareas. Dentro de nuestro entorno de desarrollo, una vez tenemos definidos las personas que van a estar interactuando con los flujos, podemos ver la parte de diagramar los procesos. Es una interfaz muy intuitiva, que es totalmente track and drop, en donde podemos encontrar elementos BPMN, está basada en BPMN 2.0 y que te permite obtener o diagramar más bien el proceso que deseamos a partir de cada uno de los elementos que ofrece la paleta de desarrollo BPMN, como lo vemos aquí en el área central del diseñador. Tenemos nodos de inicio, nodos de step, que simplemente arrastrando de la paleta vamos a ir construyendo los flujos y agregando elementos a medida que queramos o necesitemos crear dentro de nuestro diseño. Como ven, simplemente arrastrar y soltar para ir creando flujos de manera muy sencilla. Cuando el flujo ya lo tenemos creado, pues la parte de implementarlo sí llevaría un poco más de trabajo o un poco más de dedicación, pero vamos a notar que el diseño básico de lo que es un flujo de trabajo basado en lo que son los componentes BPMN se da de una manera muy práctica y muy intuitiva, muy fácil. Para quien tiene conocimiento de BPMN, va a notar que hay no todos los elementos que componen la metodología BPMN, pero los necesarios para que la plataforma pueda trabajar y todos están basados en la definición del concepto de BPMN, en este caso como le mencioné, era 2.0. Vamos a visualizar que tenemos pasos o tareas, actividades, en este caso de usuario, tareas automáticas con puertas que nos van a permitir darle ese sentido o esa orientación al proceso que queremos automatizar. En este caso el proceso está definido por lo que es un pool y al nombre de este pool simplemente lo editamos para poder obtener lo que es el proceso que queremos automatizar. Ahí colocamos el nombre del proceso prueba automáticamente el pool va a cambiar y eso ya va a ir definiendo lo que es nuestro desarrollo o nuestro diseño inicial del flujo de trabajo. Cabe destacar que esta herramienta de desarrollo, la BPMN, ofrece todas las facilidades de colaboración con diferentes usuarios o personas dentro de nuestra organización con entornos de desarrollo basados en tecnologías de github o de docker para compartir y que personas en específica puedan hacer el desarrollo del proceso, la creación de diferentes steps y de las condiciones y otros adicionales puedan crear la parte de reglas, de formularios, de integraciones con sistemas externos. Mencionando la parte de integraciones vamos a mostrar que en el área de ejecución hay algo que se conoce como conectores para el ámbito de bonitas la integración se hace a través de conectores y esto nos va a permitir interactuar con todo tipo de sistemas externos vamos a ver en este momento la cantidad de conectores que vienen predefinidos dentro de nuestra suite que nos permiten por ejemplo conectarnos con sistemas de base de datos externos utilizar mensajerías por correos hacer consumo de diferentes servicios que tengan sistemas de de la organización como lo pueden ser un ERP o otros sistemas que tengan sus funcionalidades expuestas igual todo se puede consumir dentro de bonita con la parte de conectores que está enfocada full a lo que es integración vamos a entrar a lo que sería la sección de los formularios para avanzar con lo que es las actividades dentro del proceso vamos a abrir entonces lo que es la herramienta de diseño que es otro punto que complementa la parte de bonita como les comenté parte de la plataforma son tres grandes componentes el estudio que es el diseñador por así decirlo de procesos y la parte de integración creación de datos y demás y el UI designer que es la herramienta de creación de las aplicaciones lo que son los formularios que le van a permitir a los usuarios interactuar o relacionarse con las etapas o pasos del proceso para tener información de estos ingresar información o visualizar algún tipo de datos dentro del proceso por ejemplo vamos a tener una de estas de estos formularios para conocer un poco la interfaz de lo que es el UI designer igual como se da con el diseñador de procesos que es totalmente drag and drop el UI designer también te ofrece una forma de trabajo drag and drop en donde tienes un conjunto de componentes llamados widgets como lo vemos aquí a la izquierda que te permiten ir creando diferentes elementos dentro de los formularios para hacer la creación de las aplicaciones cargar campos de input definir tablas y diferentes controles que me van a permitir entonces obtener esa visualización dentro de mi aplicación como lo ves fácilmente solamente arrastrar, pegar y realizar las configuraciones necesarias que se van a necesitar para ya hacer que esto ejecute o tenga un sentido final cuando lo haya automatizado algo muy particular que ofrece esta herramienta es que no solo puedo tener los controles que ya vienen predefinidos los widgets que vemos en la paleta a la izquierda también tengo la opción de customizar esto y ya a un grado un poco más avanzado de desarrollo puedo crear mis controles específicos para la necesidad que quiero suplir en el momento basado en algunos de los controles que ya trae la plataforma los puedo clonar y obtener nuevos controles que me llenen a mí o me satisfagan la opción que ellos requieran en un momento dado esta opción se le conoce como custom widget como vemos aquí hay tablas dinámicas si necesitas obtener un control que te brinde más información y no sea suficiente la tabla que trae por default el designer para mostrar estos datos pues nos podemos basar en ella y construir una que ya esté más acorde a lo que requerimos igualmente existe a nivel del diseñador algo que se le conoce como fragmentos los fragmentos son de mucha utilidad pues como vemos aquí en la parte superior del formulario tenemos uno que lo que nos permite es reutilizar secciones de formulario yo creo fragmentos con secciones que sé que voy a reutilizar en diferentes aplicaciones y simplemente la voy a compartir con estas aplicaciones y me ahorro el diseño o la creación en todos los formularios y simplemente reutilizo y muestro la información de forma estandarizada en toda la aplicación dentro de mi proceso es una interfaz muy intuitiva te permite previsualizar los cambios que vas haciendo a nivel de diseño como lo vemos acá vamos a visualizar cómo está nuestro formulario y podemos también renderizarlo o mostrarlo en diferentes tamaños porque el diseño nos permite ajustarlo a diferentes tipos de pantallas y vamos a ir identificando aquellos puntos que debemos mejorar si queremos que esto se vea en un celular, en una tablet y no solo en una computadora convencional son muchas de las facilidades que tenemos aquí en esta herramienta del VDesigner entonces VDesigner resumiendo es la herramienta que me va a permitir a mí crear esos formularios que van a complementar esos pasos que necesita una iteración con usuario puedo crear formularios, puedo crear aplicaciones que más adelante vamos a ver a qué nos referimos con aplicaciones ya revisando una aplicación en tiempo real y observando la facilidad o la importancia que tiene en cuanto a su uso aparte de tener un formulario aparte de tener los pasos de tener las personas que van a ejecutar pasos dentro de mi entorno de desarrollo yo tengo algo que se llame o se llama, perdón, modelo de datos el modelo de datos pues es una funcionalidad que me va a permitir a mí definir entidades dentro de mi proceso para yo almacenar información que va a ser relevante al proceso en particular a un proceso en particular si revisamos a nivel técnico se conocería como tablas de datos que son definidas dentro de mi entorno de desarrollo para suplir alguna necesidad de información que yo requiera dentro de mi flujo que estoy automatizando y esta información va a estar disponible para que yo la pueda consumir a modo de consulta fuera del flujo de trabajo pueda sacar algún tipo de reporte obtener información de la manera que requiera pues va a estar en una entidad expuesta diferente al proceso en sí o a lo que es la infraestructura completa de bonita y pues ya tengo lo que es mi información crítica de negocio llamémoslo de esta forma la tengo disponible para poder utilizarla a manera de reporte o un tipo de analítica una vez yo tenga definido mi proceso o haya creado mi diseño puedo validar las asignaciones de datos como vemos a nivel de nuestro proceso de prueba podemos crear las variables que van a almacenar la información de cada uno de los casos a nivel del proceso tanto del tipo de negocio como la que le acabo de mostrar que es a través del pase de datos de entidades de negocio puedo crear variables a nivel del proceso que solo van a servirme a mí para poder ejecutar asignaciones o poder utilizar reglas ya de forma automatizada o puedo tener también documentos que van a seguir en la vida útil del proceso para utilizarlo en toda la línea que vaya a ejecutar de igual forma me permite crear parámetros que van a ser variables estáticas para que yo pueda de alguna forma tener control también dentro de mi flujo de trabajo una vez nosotros ya como te comentaba tenemos definido o diseñado un flujo de trabajo simplemente dentro de nuestra herramienta de desarrollo podemos hacer un run o un deploy de lo que llevamos desarrollado y lo vamos a ejecutar en una instancia local que está con el bonito estudio que me va a permitir ir viendo cómo se comporta este proceso dentro de con lo que yo llevo diseñado hasta el momento ¿verdad? esto es una semejanza a lo que sería el otro componente de la plataforma que se lo conoce como el administrador de procesos en donde yo voy a tener a disposición todo lo que es los procesos desarrollados instalados que las instancias que se van creando a partir de de las diferentes solicitudes que los usuarios van iniciando y todo el seguimiento se lo puedo ir dando con este administrador de procesos algo un concepto que también se incluye dentro de de bonita es lo que se conoce como case management les voy a mostrar un ejemplo los procesos normales como vemos acá un poco hablando de lo que es diseño y bpmn siempre van a tener un inicio steps enlazados y un fin cierto pero hay un concepto que se utiliza para los procesos no estructurados que se lo conoce como case management perfectamente este tipo de procesos lo podemos implementar dentro de bonita y como ven acá el que les estoy mostrando un proceso de ejemplo que se llama create card dispute es un proceso que no tiene un inicio simplemente son tareas a demanda que los usuarios van a tener disponible a medida que vayan solucionando una necesidad en este caso resolver un conflicto de una tarjeta de crédito vamos a mostrarle en ejecución el caso de un case management para ir explicándole también el otro componente de la plataforma que sería el administrador de procesos este administrador de procesos se le conoce como bonita portal y no es más que el cliente el cliente que tiene por llamarlo de alguna forma dos dos opciones que son la forma usuario y la forma o perfil de administrador la forma de usuario pues me va a permitir a mí trabajar con todas las tareas que yo como usuario tenga que completar todo lo que esté en mi to do my task se me va a mostrar un pequeño detalle en la parte derecha voy a tener un resumen de casos aquellos casos en los que yo haya trabajado que tenga abierto o que ya haya cerrado y un listado de procesos que me va a permitir ejecutar o crear una nueva instancia de ese proceso en particular vamos vamos a entrar como administrador para ejecutar un componente específico en este caso llamado aplicación aquí lo que estoy corriendo es un formulario creado con el udesigner pero lo que acabo de explicar de tener las tareas en la parte de usuario donde yo vengo aquí escojo una tarea y la voy a completar no está enmarcado dentro del portal es algo que se conoce como aplicación que me permite a mí crear un componente completamente fuera del portal de bonita pero con las mismas funcionalidades porque voy a estar ejecutando los procesos y voy a estar dentro de todo lo que es el ámbito de bonita para la ejecución del proceso como tal en este caso el proceso del case management que le comentaba es de la disputa de tarjeta de crédito o la resolución de conflicto de tarjeta de crédito como vemos acá voy a tener un listado de casos que tengo en ejecución que es casos que están abiertos por llamarlo de esta forma y pues si soy la persona que está a cargo de ese caso puedo entonces resolverlo para darle una solución o llevarlo al destino final que sería la resolución en este caso del conflicto de la tarjeta de crédito este formulario como es un case management me va a permitir a mí crear o tengo la opción de crear nuevas tareas tareas a demanda o ir completando las tareas que se me van mostrando en la parte de abajo donde está la sección de task voy a obtener un resumen de lo que es información de clientes información de contactos y una sección de case history como vemos a la parte derecha para ir validando cuál ha sido la ejecución de este caso el credit card o más bien el uso de la aplicación en bonita es una funcionalidad muy interesante porque también sale de nuestro udesigner cuando creamos los formularios pero se consumen dentro de nuestra plataforma de manera distinta pues no está enfocado dentro del portal sino que está enfocado como una página aparte que yo tengo la opción de utilizar en base a perfiles o datos de usuarios que me sean que me hayan otorgado para yo poder entonces tener la opción de hacer algún tipo de ejecución dentro de la misma podemos avanzar lo que es una ejecución de unos de los casos que se han creado con el case management como vemos en la parte de tareas tengo las tareas que han sido completadas y aquellas que necesito terminar si entro a la parte de update voy a ver todo el detalle de la información que día se inició cuando fue la última vez que se actualizó que tipo de estatus lleva hasta el momento y cuando se dio la transacción de la cual se está haciendo el reclamo este tipo de tareas como les mencionaba no están basadas en un proceso estructurado porque no tenemos un inicio y un fin pero si yo voy al portal de bonita entre nuevamente con un usuario administrador voy a buscar esos casos que son de disputas de tareas y tengo la opción de ver cómo se van ejecutando los mismos si ven la herramienta como parte del monitoreo me permite ir identificando o viendo cómo se van ejecutando los procesos de negocio en este caso como es un tipo especial de proceso de case management voy a tener muchas tareas activadas y puedo trabajar o monitorear cuál es el comportamiento de cada una de ellas igualmente puedo como parte de monitorear observar información de forma escrita con detalles de tiempos de completado de tareas comentarios si se han dado algún tipo de comentarios dentro de la plataforma puedo incluso observar información de datos del mismo caso estos datos que vemos acá nos los especifica como business data que es la sección de aquellas entidades externas que les mencionaba que podemos definir y tenemos para ir guardando esa información específica del proceso que queremos luego poder explotar como información sensitiva de la organización o del proceso en particular pero en una entidad externa al proceso lo que se le conoce como business data como parte del monitoreo podemos llegar a visualizar la información que se ha ido almacenando en un caso específico en este caso el caso con el ID6 del credit card dispute obtenemos esa información también si tiene documentos lo podemos ver el timeline que se va dando a medida que se van ejecutando las diferentes actividades o etapas todo el detalle en completo que me da la ejecución de un caso mostrándoles un poco de donde venía la ejecución del credit card o la ejecución de esta aplicación del case management llegamos al último componente que es el administrador de bonita está el portal y está la parte administrativa la parte administrativa me da la facilidad de que yo pueda monitorear que es lo que acabamos de hacer buscando la información de los casos del credit card dispute en donde con el monitorear yo puedo observar instancias de los procesos que tengan algún tipo de estado ya sea con fallas o si falla y pueda ejecutar alguna acción sobre ellas ya una persona administrativa que tenga a su cargo la opción de monitorear los casos pues cada vez que se dé una falla puede tener este tablero de control y él va a poder resolver la falla que se da en el paso específico donde se haya dado y relanzar nuevamente ese caso o esa instancia y así poder obtener que la misma avance y llegue a su objetivo final puedo observar todos los casos por nombres de procesos por versión de proceso con información de quien lo ha iniciado cuando lo inició en qué step se encuentra cada uno también me da la opción de ver casos que ya se hayan culminado se los conocen como casos archivados puedo definir los procesos o instalar procesos este de credit card que estamos validando puedo definir toda la información de él información general de cuántos casos se han creado qué usuarios se han asignado a cada a cada step dentro del show los step o los actores lo que le mencionaba de usuarios se le conoce con el nombre de actor dentro de bonita y era lo que veíamos en la parte de la organización donde yo tengo grupos y roles eso yo lo mapeo con mis procesos cuando ya están en ejecución y pues aquí en la parte de monitoreo de los procesos podemos observar finalmente para los actores qué grupos son de la organización o qué grupos de la organización están relacionados a cada parte de ellos también si tiene definido conectores puedo ver información ya de la aplicación en sí como de formularios qué tipo de formularios están relacionados a mi proceso puedo incluso ya esto sería modo de ejecución cuando tengo mi proceso instalado puedo incluso modificar un formulario en particular si requiero hacer una actualización específica y ya un poco más de programación también tendría la opción de ir a ciertos puntos donde hay código porque si bien es cierto bonita es una plataforma que también me permite crear procesos con poca codificación tengo la disposición de también crear códigos para ejecutar funciones específicas esos códigos que tengo dentro de mis procesos yo fácilmente también los pudiera editar de alguna forma ya en vivo y obtener un resultado diferente dentro de una instancia en particular ya sea para resolver un error o para corregir una deficiencia que haya venido de base al momento que instale el proceso yo creo que es parte de las ventajas que por ser un open source tienes en cuanto a la flexibilidad que te da como usuario de todo lo que puedes configurar ¿no? si en cuanto a configuración si ahora que mencionas lo de open source esto del administrador de proceso se maneja a nivel del open source pero hay ciertas funcionalidades como es el caso del monitoreo de las instancias que tal vez no estén disponibles si te recuerdas al principio hablábamos de la versión open source y la versión de suscripción que es la versión de pago exacto la enterprise pues hay opciones de repente que no vas a tener disponible para hacer por ejemplo si yo voy a un caso y estoy haciendo el monitoreo de uno de ellos y veo que en alguna etapa del caso hay un error pues no voy a tener en la versión de open source digamos que esa funcionalidad embebida dentro del administrador se pudiera hacer se puede hacer como todo open source te da la disponibilidad de hacerlo tendrías que codificarlo pero en las versiones de pago vas a tener eso como una funcionalidad adicional que es lo que ofrece ya la versión de enterprise perfecto muy bien muy bien José Raúl pues déjame nada más por temas de tiempo irte preguntando dos temas rápido antes de cerrar la primera es en cuanto al tema de cómo manejan el licenciamiento para la parte que si es pagada para la parte como tú decías que es enterprise cómo funciona ese esquema de precio es por usuario es por procesos es por módulo cuál es un poco el esquema de cómo llegan a ese paquete para que una empresa no pueda adquirir si en las versiones actuales o de lo que se ofrece en la enterprise hay opciones que son por cantidad de instancias que se generan en el nodo del servidor de ejecución de Bonitasoft limitado a cantidades o pues tienes una versión ya full puede ser la enterprise que si tiene no está limitado ni a usuarios ni a cantidad de instancias ni a cantidad de proceso también hay una variación en cuanto a lo que se está introduciendo ahora con la parte de Bonita Cloud donde también puedes tener el tipo de licenciamiento que te permite totalmente las funcionalidades y no está limitado tampoco a esta parte de usuarios ni cantidad de instancias ni cantidad de procesos instalados y tienes por decirlo de alguna forma actualizado todo tu ambiente disponible 24-7 y los 365 días del año por ser un tema de una instalación tipo cloud verdad la versión on-premise que vas a tener una enterprise en donde vas a tener limitación de número o cantidad de casos o de procesos instalados vas a tener la versión enterprise sin limitaciones de casos ni usuarios y también tienes una tercera opción por verlo de ese modo que sería la opción cloud donde tampoco vas a tener limitaciones de casos ni usuarios ni procesos y vas a tener un respaldo de actualizaciones de la plataforma de desempeño y todo de crecimiento y todo eso ¿verdad? Ya perfecto ok y en temas de tiempo una vez que uno se deshier por alguna de estas tres opciones que nos comentabas históricamente cuál ha sido el tiempo que les toma con los clientes o con la experiencia que ustedes han tenido en los últimos años desde que se toma la decisión de adquirir el software hasta que ya lo puedan empezar a usar me imagino que hay alguna especie de onboarding o de entrenamiento toda la parte como de habilitación ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando en cuanto a la duración de este primer setup? Sí hay toda una primera etapa de descubrimiento como lo llamamos en NSI donde vamos a buscar ese proceso candidato para desarrollarlo ya sea para orientarlo como bien mencionas a la organización o hacerlo en conjunto en NSI pues como dentro de nuestra nuestra carpeta que ofrecemos a los clientes también está la parte de consultoría o servicios profesionales pues puede estar en rango de un mes dependiendo de del tamaño de la organización o a un par de semanas en donde ya podamos dar inicio a la ejecución y pues el desarrollo es bastante rápido para ir teniendo ya ese primer proceso y ese primer contacto con la plataforma un rango de tiempo bastante pequeño digamos dos semanas si se trata de algo bien específico o sea no vamos a obtener tampoco el proceso más grande de la compañía para de una vez irlo desarrollando pero para ir afianzando la plataforma o ya viéndola en ejecución en conjunto con NCI en rango de dos semanas o un mes podemos ir teniendo ya resultados para ir cerrando te quisiera bueno no sé si me das la oportunidad de mostrarte unos slides adicionales de temas que se incluyen dentro de Bonita solo para comentarte adicional a lo que hemos visto ya de los diferentes módulos de Bonita enfocarte en lo que es un framework extensible con Bonita tienes la opción de ampliarte y conectarte con toda la facilidad teniendo procesos teniendo datos y teniendo interfaz de usuario o sea las tres cosas que en conjunto vimos dentro del estudio ya en ejecución dentro del portal administrativo en donde tenemos opción de conectarnos a todo tipo de sistemas externos como lo mencionaba bases de datos sistema de ERP siempre que tengan disposición de utilización de lo que son las herramientas de integración o funcionalidad de integración de consumo de APIs o de servicios además solo les muestro un vistazo de todo lo que vimos lo que es la plataforma bonita si vemos en la parte de la izquierda el bonito estudio que es donde hacemos la creación de los procesos y la creación de los formularios la parte de visualización a los usuarios finales que es el portal o la parte del portal administrativo y la parte intermedia que sería bonita runtime ya como decir el corazón de bonita donde van a ejecutar todas las aplicaciones un core basado totalmente en Java que tiene comunicación con un storage ya sea para la parte de proceso o lo que veíamos del business data donde está la información de procesos específicos y también hay una correlación con esos sistemas externos otra vez de lo que mencionábamos de conectores igualmente hay componentes que en la parte de desarrollo me permiten agilizar mucho enfocado a lo que es la terminología de desarrollo ágil de hoy día que me permite llevar mi desarrollo de procesos y aplicaciones de una manera más expedita a una instalación ya en ejecución lo que se conoce como el bonita continuo delivery el BCID es un componente que también vamos a encontrar en aquellas versiones de suscripción que me va a facilitar mucho la parte esta de colaboración y desarrollo y más que todo en operación para que ya los equipos puedan tener a disposición de una forma más efectiva ya la compilación la instalación y hasta las pruebas de manera automatizada además Bonita como empresa pues tiene una asociación con diferentes tecnologías o diferentes empresas que te permiten integrar a lo que es la plataforma de Bonita diferentes metodologías o frameworks que se utilizan mucho hoy día como hablábamos del RPA o del Process Mining hay muchas asociaciones tecnológicas con empresas como es el caso de Uypad como vemos AWS para parte del Cloud con Azure también con Talent DocuSign diferentes empresas que bonita pues si por sí la plataforma no trae integrada algún componente de utilización o que es muy utilizado en la actualidad va a tener siempre una asociación con una empresa que le va a permitir enlazar ambos ambas 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 componentes de diferentes frameworks para poder obtener un resultado final como el caso del RPA como mencionaba con la herramienta con la empresa de Uypad bueno bonita unos tips de lo que podemos obtener de por qué bonita sin limitación de usuarios y transacciones para la parte de versión de suscripción basada en Java de facto es usar amigable y altamente entregable bueno perfecto y justo iba a preguntarte esto último que nos compartes en pantalla de cuál cuál es el contacto si hay personas que están siguiendo el video y que quisieran ponerse en comunicación con NSI para ya explorar la opción de adoptar o incorporar bonita dentro de su ecosistema de plataformas de BPM así que qué bueno que lo compartas en pantalla para poderle dejar también a toda la audiencia pues el correo la cuenta el LinkedIn las redes es donde podemos perfectamente ponerse en contacto contigo o con el equipo de ventas también de NSI correcto estamos en Ciudad de Panamá como lo dice la presentación y pues lo puedes encontrar en los diferentes canales ya sea por nuestra página web o en redes sociales como lo mencionaste excelente perfecto José Raúl pues bueno de mi lado nada más agradecerte nuevamente por el tiempo por la explicación a detalle que nos diste y el overview del recorrido por el que nos llevaste en los diferentes módulos que nos ofrece bonita la verdad es que bastante completo me llama mucho la atención la flexibilidad con la que tú hablabas y comentabas que tenemos tanto en la parte que es open source como en la otra parte pues ya de enterprise así que muchísimas gracias por toda la información que nos compartes y ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno para todos los que siguieron el video pues les agradezco también el tiempo gracias también ahí por seguir la transmisión déjenos sus comentarios déjenos saber si les gustó el video por favor comenten denle like compártanlo también y si no lo han hecho suscríbanse al canal para estar al día con esta y otros videos que estaremos publicando así que muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde hasta luego chau chau Gracias.